Llega esta época del año y los alumnos del colegio privado Mecenas nos sorprenden gratamente con la puesta en escena de una nueva edición del concert. Presentamos Batman de Stolen Jewels, que sería el caso de las joyas robadas. Lo que preparamos fue un episodio de Batman, donde se robaban unas joyas de Tiffany y por supuesto aparecieron todos los personajes típicos de la famosa serie de cómic. Y siempre priorizando el inglés. Sí, así es. El inglés lo usamos ya prácticamente como excusa, nos encanta, los chicos disfrutan y aprenden otros vocabularios, otras estructuras y demás. Y también jugamos mucho con la pronunciación, con los personajes. Eso, la verdad, que nos dio la posibilidad de hacerlo más divertido. Pero aparte de eso, también tenemos otros ingredientes que podemos explotarlos, que es, por ejemplo, el tema de la coreografía, de la actuación, del compartir. Muchos de ellos rescatan y les encanta que este es un momento donde se integran de todos los grados que compartes. En este caso, actuaron los chicos de cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cómo fue lo tuyo en este concert? Bueno, mi tarea es ayudarle a Alejandra en lo que necesite y a los chicos. Trabajamos juntos el libreto, que es original, lo creamos para ellos. Y bueno, hoy lo trabajamos en clase, después de clase, durante un mes, todo un trabajo. ¿Disfrutando del éxito esta noche? Disfrutando un montón. Más que nada de ellos, de que ellos la pasan tan bien y les encanta. ¿Cómo fue esta doble participación? Hola. Bastante emotiva, digamos, porque al ser doble ponemos más ganas, mucho entusiasmo. El trabajo con los chicos fue único. Ellos trabajaron, se desenvolvieron, participaron sin ningún problema. Y al elaborar las coreografías, ellos disfrutaron aún mejor, aportando también su granito de arena en cualquier paso, en cualquier momento. Así que, único. El evento, espectacular. Bueno, también la actuación, la participación del profesor Gerardo en todo esto es fundamental. Sí, bueno, yo esta vez me encargué, no hubo música en vivo, pero me encargué de la grabación de las voces de los chicos y la edición. Así que estuvimos muchas horas editando y grabando con los chicos. Y divirtiendo, ¿no? Obviamente. Le decimos congratulations a todos. Sí, por supuesto. Alejandra, una síntesis final. Muchas gracias a mi equipo, a toda la gente que ha colaborado, a los papis también, que han colaborado un montón con los ensayos extracurriculares. Bueno, a Pilar Avalos, que nos ayudó con la escenografía, con los trajes. A Luis Alcina, que nos ayudó con las luces. A todos mis colegas, mis compañeras, que nos dieron una mano tremenda. Y bueno, felices, porque ellos están felices. Y para eso hacemos el concert, para divertirnos en primera instancia, para pasarla bien y de paso aprendemos inglés también.